Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el Poppy Playtime capítulo 2, episodio número 3. Es un poco trabalengua, pero vale. Nos habíamos quedado aquí en el trenecito con la tercer palanca ya habilitada. Así que vamos a darle sin mucho más preámbulo. Vamos a bajar esta palanca. A ver qué juego se nos desbloquea ahora. A verla, mami. Gracias. Final. Final Game, ¿será este? Estatius, sí, es este. Vale, se nos va a abrir esto. Uf, Final Game, Estatius. ¿No se abre? Vale, lo tenemos que abrir nosotros. A ver, ¿cómo es esto? Final Game. ¿Vamos a tener que hacer algo antes de abrir esta palanca? ¿Será que hay que tirar desde acá? Con las dos manos. ¡Opa! Ok. Con las dos manos era. Chicos, ahora sí. Nos vamos para abajo. Recuperamos nuestras manitas. Y empezamos. ¡Opa! ¿Será este el final? No creo, ¿eh? No lo creo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, ahí tenemos una persiana cerrada. Y una puerta. Vamos a ir por acá. A ver, primer pasillo. Es que los gráficos, siempre se los digo al principio del gameplay, están increíbles, ¿eh? Ok. Bueno, acá tenemos que pasar corriente. Vamos a apretar aquí primero a ver qué nos dice. ¿Quieres jugar con PJ? Uy, este será el boss, ¿eh? Ok. Mano verde. Tenemos que llevarla ahí. A ver. Tendremos que ahora tocar ese. ¿Y tocar estos? Pues parece que no, ¿eh? Parece que esta no es la manera. Ok. Vamos de nuevo. Coso verde. Prendemos. ¿Será que hay otro? Vale. Ok. 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 A ver. Es por aquí arriba, ¿eh? Me imaginé que habría algo más. Mirá, y ahí hay otro encima. Estos tendrán un número. Ok. Tendrán un número. No llegué a ver ahí qué número teníamos. A ver. Contagiamos. Agarramos el coso verde. Agarramos el coso verde. Agarramos el palo. Y no me llevo a caer, ¿eh? Bueno, me agarré del techo. Este es el uno. Vale. Ok. Desde acá arriba no llegamos. Así que hay que ir desde acá abajo. A ver cómo se hace esto, ¿eh? Vamos para arriba. Ok. Ahora habrá que pasarlo por ahí. Por aquí. Ir para arriba. Pero claro, esto no me deja ir de esta manera. Igual no le tengo que dar tanta vuelta, ¿eh? A ver. Nos conectamos. Vamos a pasar por aquí. Vamos a hacerlo bien esto. Ahí. Sin tanta vuelta. Se debería poder llegar justo, justo, justo. Pues parece que no. Pues creo que debe ser la manera de hacer esto, ¿eh? Este no me deja contagiar. Vamos a pegar un vistazo arriba mejor. Fíjate que a ese no me deja... Ah, ese no me deja conectarme. Me deja conectarme solo a este. Ahí dice uno. ¿Para qué será la mano verde si no me está dejando hacer nada? Ok. La mano verde ya se me fue el poder. Prendemos aquí. Ah, ok. Este lo habilitamos. Fíjate que este tiene un cable verde que va hacia allí. Y con este habilitamos el 2. Con este habilitamos el 2. Si yo vengo acá y lo doy acá... Pues vamos a habilitar el 2. Ok. Pero ¿cómo soltamos el de ayer? Ok, a ver. Ahora está prendido este. Ok, ok, ok. Hay que habilitar el 1. Ok. Habilitamos el 1. Habilitamos el 2. Vamos hacia arriba. Le damos al 2 y ahí lo tenemos. ¡Vamos! ¿Cómo me ha costado? Ahora que ya lo prendimos... Pues a ver qué pasó, eh. Escucho pasos. Escucho ruidos. ¿Se habrá abierto la persiana esta? Escucho pasos. Muchos. Vale. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Una tele. Vale, la tele del boss. A ver qué tenemos que hacer. ¡Wow! Bienvenidos a Estatuas. Este curso de obstáculo de obstáculo es diseñado para testar tu fuerza física y la fuerza. Las reglas son simples. Las luces se despegarán. Sin luces, me puedo mover. Ok, cuando prenden la luz no nos podemos mover. En plan, el... Los coreanos estos que se me fue el nombre. El gente que está a la mar. Otra vez piel de gallina, eh. Ok, hola. Hello. 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 Ok, chicos. Vale, básicamente. Esto es como lo de los coreanos. Es mami. Chocalo, chico. I never come back. Mami. Tranquila, mami. No pasa nada. Este bicho es bastante feo, eh. No, que dice que yo merezco morir solo. Vale. Ok, se nos habilita. Viene el bicho atrás nuestro, eh. Nos tenemos que quedar quietos en cuanto haya luz. Nos movemos. Es un laberinto, eh. Y el bicho viene atrás nuestro. Y el bicho viene atrás nuestro. Tenemos que ser rapiditos y no perdernos. Vamos. Hay que ir asegurando, eh. Uf. Ay. Qué mal rollo que te dan las patitas. Jeje. Quietos. Me acabo de trabar un poco. Hay que ver cómo subimos ahí ahora, eh. Quietos. No me va a hacer subir por ahí, eh. O sí. No voy a subir por ahí. Hard. Easy. Medium. Vamos al easy. Nos quedamos quietos. Viene el bicho atrás nuestro. Es como un cien pies trambólico, eh. Topogán. Quietos. Movemos. Movemos. Quietos. Quiero mirar para atrás. No lo vemos aún, eh. ¡Ay, Dios! ¿Para qué mire para atrás? Espero no tener que volver. Desde el principio. Sustaco. Me acabo de pegar. Estoy transpirando. No, vamos a tener que volver del principio seguro, eh. Ok. Empezamos desde el principio. Vale. Empezamos. Segundo intento. Vamos a ir mucho más rápido esta vez. Y no voy a volver a mirar hacia atrás. Vamos. De hecho, chicos. Ni voy a perder el tiempo en subir aquí, eh. Vamos a ir por aquí. Que esto es pérdida de tiempo total, eh. No sé si yo si voy a ir más rápido por dentro del túnel. Este que está ahí. Creo que no, eh. Me gustaría probar qué pasa si me muevo cuando hay luz. Pero no lo vamos a probar ahora, eh. Qué feo dicho. Vamos, avanzamos. Me gusta la música, eh, por cierto. Nos quedamos quietísimos. Y calladísimos. Vamos. No sé que hasta que me da miedo hablar. Vamos a ir por el medium ahora. Vamos por el medium. Nos movemos. Quedamos quietos. Hay luz. Al menos hay luz. En la anterior creo que no había luz. Avanzamos por el túnel. Nos quedamos quietitos. Esto es como un juego de calamar, eh. ¿Habrá ahí una cierta inspiración? Yo creo que sí. Pero me flipa la textura del túnel, eh. Parece cemento. Cemento pintado. Vamos. Avanzamos por aquí. Eh, quietos. El bicho viene corriendo pero a tope, eh. Lo escucho. En cualquier momento me agarra y voy a saltar del susto. Vale. Estamos a punto de conseguir salir del túnel. A ver por dónde tenemos que ir ahora. Calculo que por acá será más rápido. Sí. Calculo que haciendo este parkour va a ser mucho más rápido que no haciéndolo. Quietos. Bueno, me lo supe adivinar, eh. Vamos. Quietos. Mira, me lo dejaron más tiempo. Quietos. Avanzamos. Quietos. No sé por dónde será ahora, eh. Vamos por aquí. Me he trabado. Quietos. Debería haber checkpoints, eh. Avanzamos. Me trabo. Ya vamos a un final. Me va a chuclar. Me va a chuclar. Me va a chuclar. Me va a chuclar porque me perdí. Me va a chuclar porque me perdí. Que no es por aquí. Que es por aquí. Que viene cerca, eh. Que no es por aquí. Que es por ahí. ¿Cómo accedo yo a esa zona? Que igual no es por acá, eh. Que me va a matar. Me va a matar. Está muy cerca. Estoy trabado. Estoy trabado aquí. No puedo salir. ¿Me he bugeé? Me he bugeado, chicos. Estoy bugeado. Estoy bugeado. Estoy bugeado. Hemos bugeado el juego. Hemos bugeado el juego. No creo yo que me vaya a poder matar. Ahí viene. Ahí viene Buggy. Que yo estoy bugeado. No puedo salir de aquí, eh. Estoy como dentro de una piedra. Por eso no puedo salir. Ok, chicos. Tercer intento. Vamos. Quietos. No sé qué pasó recién, pero me parece que nos bugeamos. Y no sé. Es una especie de magia oscura. Muy oscura. ¿Esas son anillas donde yo puedo ir? Vamos a colgarnos las anillas, eh. Quietos. Bueno, no me funciona muy bien el tema de los anillos, eh. Vamos a volver a ir por el medio. Vamos a intentar volver a ir por el medio, eh. Que se me hace que por ahí, por las rocas, no va a ser. Así que vamos a tener que encontrar otra salida. Porque por ahí no vi yo, eh. No vi yo la luz como para que vaya a ser por ahí. Vamos por el túnel otra vez. ¿Nos quedamos quietitos? Es que los pasitos de este bicho te ponen tan nerviosos. Encima es que es bastante feo el amigo. Le voy a decir una... Le voy a decir una barbaridad arc. ¿Vale? Quietos. Guau, vamos. Estoy muy, pero muy... Concentrado. Va. Va, 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 va. Rápido. Vale. Ahora hay que mirar bien hacia dónde tenemos que ir. Porque yo no creo que sea hacia esas rocas, eh. ¿Será alguna de estas habitaciones ahí? Opa, me parece que allá veo una luz... Y diferente. ¿Será que tiene estos caños donde te los podemos colgar? Quietos. Me parece que es por ahí al costado, chicos. Me he caído, mierda. Eh, chicos, tenemos una barrita ahí, eh. ¡Ay! Tenemos que agarrarnos de ese palo y saltar. Sin caernos. Vale, lo conseguimos. Vamos. Quietos. ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora por dónde? Por acá. Ok, estamos en cámara lenta, eh. No, 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 no. Como haya que empezar de nuevo, me cago. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No, de nuevo, no, de nuevo. Dame en el pozo. ¡Ay! Gracias. Gracias a Dios. Vale, lo conseguimos. Dice que vuelva. Que me va a dar el código. Digo Pinky Promise. O sea que me lo promete. Esta es la promesa del dedo pulgar. Del dedo minique. Que vuelva, que mami decidió que gané. Vale. Eh, ¿cómo sufrí? ¿Cómo sufrí con el puzzle anterior, eh? Come back to me, Seth. Se volvió loca, eh. Se volvió un poco loca. Quiere que vuelva ella. No volveré, mami. Tengo, se volvió loca. Se volvió loca, chicos. Me está gritando. Where are you? Uf, tengo miedo, eh. Vale, es por aquí. Tengo miedo. Se me puso la piel de gallina. Eh, mami está loca. Y otra vez tenemos túneles. Mami se volvió loca. Vale. Tenemos más barritas. Vamos para arriba. Me está buscando, mami, eh. Me está buscando. No sé si es por aquí. Si calculo que sí. Uf, qué tenso que estoy. Ok. Rotate 90 degrees. Ok. Bueno, 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 bueno. Rotate bottom 90 degrees. Ok, perfecto. Perfecto. Nos hicimos el túnel. Nos hicimos el túnel. Nos hicimos el puente. Y ahora nos caímos. Opa. Qué mal rollo. Qué, qué, qué mal se me puso la piel cuando me gritó mami, eh. Rotate para el otro lado. Vamos a rotarlo directamente para aquí. Ok, a ver ahí. Ok. Pero así no va a ser. Va a tener que ser de la manera en la que estábamos antes, eh. El puente directo a nosotros y ver la manera de saltar. Vamos a darle más por acá. Igual será hasta la manera. De acá nosotros no podemos saltar, ¿verdad? No, no hay forma de saltar. Ok, vamos a tener que girarlo en modo puente y ver después cómo hacemos para volver a girarlo, eh. Vamos a probar girando el de atrás. Vale, es que si giramos el de atrás, es la forma de girar el de adelante. Vale, creo que comprendo, eh. Cuando giramos el de atrás, gira el de adelante también. Pero el de adelante gira menos. Ok, a ver. Cuando giramos el del medio. Ahí está, 90 grados. Los vamos a girar 90 grados otra vez. No, ¿ves? Ahí debería haber girado el otro. Ok. Vale, lo entiendo. Vamos a pensar. Si yo giro este ahora, se va a ir ahí. Ok. 90 grados y el otro se va a quedar quieto. Vamos a hacerlo. Ok. Pensamos ahí. Ahora creo que vamos a tener que tocar dos veces este. Una. Dos. Lo tenemos ahí. Si yo la toco este. Este va a quedar ahí. Este va a quedar bien. Igual podemos ir para el costado, eh. Igual podemos ir por aquí exactamente. Capaz por acá hay algo. Acá ha caído. Hay muñecos ahí. Son los Bonzo Buni. Están cayendo los muñecos. Ok. Esto. No sé qué es lo que he hecho. ¿Qué pasa si le doy a ese botón? Me cambia la dirección de los conejos. Vamos a hablar de los dos. Ah, vale. Con esto es una especie de elevador. Una especie, no. Es un elevador. Ok. Ahí tenemos una cinta transportadora. A este le podemos dar o no? Le podemos dar. Este es el mismo que le habíamos dado antes. Estamos cambiando el orden. Ok. Hay que cambiar el orden para hacer algo en específico, eh. Entonces no podemos ir más. Con este vamos para abajo. Ok. Va a ser que a veces hay que subirlo. A veces hay que bajarlo, eh. Ok. Vamos a frenar cuando nosotros quisiéramos. Calculo que tenemos que subirnos a esa cinta. Creo. Creo que nos tenemos que subir a esa cinta transportadora. Pero hay que ir subiendo de a poquito porque si no nos pasamos. A ver. Ahí cambiamos el orden de la cinta teletransportadora esta. Pero parece que no va a ser que hay que subir, eh. Porque no puedo yo bajar de esta... No puedo pasar esta valla. Esta valla no hay forma de poder saltarla. Así que... No veo yo que sea así la cosa. Pero para que hay que subir. No creo que haya más... No creo que haya más arriba, eh. Acá es el tope. Acá es el tope. Ok. Ok. Tendremos que hacer que los muñecos vayan por ahí. Hay que ir cambiándole el orden. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Que igual... Este carro... Tiene que caer a nosotros. Y esta cinta tiene que estar cayendo hacia acá. Ok. Si cambiamos esta... Esta que corre. Corre hacia allá. Si cambiamos esta... Esta sigue corriendo hacia allá. Tendremos otro botón. Tendremos otro botón por ahí. ¿Por qué esta corre hacia allá? Y creo que debería correr hacia aquí. Vale. Hay uno amarillo. Que desde aquí no llegamos. Vamos a bajar un poquito. A ver. ¿Por qué no bajo? Este es para arriba. Por eso no bajo. Vamos para abajo. A ver. Estamos a altura del amarillo. Ok. Cambiamos esta dirección. Pero igual estamos cambiando direcciones aleatorias, eh. Ok. Ahí se nos va para... Vale. Que ahí caen a la nada. O sea que esa no va a ser la dirección, eh. ¿Cuál es el que cambia? Este. Tenemos que cambiar ese, eh. A ver si desde aquí llegamos. Parece que no, eh. Vamos a tener que subir nuevamente. Vamos. A ver si desde acá ya sí, eh. Ok. Vamos a tener que hacer que los conejitos estos no caigan. Por ende, esta cinta tendría que ir hacia el otro lado. Vale. Esta la tenemos. Esta la tenemos. Esto debería estar llegando ahí e irse por ahí. Ok. Ok. Hasta ahí vamos bien. Sube. Este tiene que estar subiendo, eh. Estamos rompiendo el flujo. Acá tenemos uno azul. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. A ver si le doy a la palanca, por favor. Ok. El azul. Bueno, el azul me quedó un poquito arriba ahora. A ver que esto es un lío, eh. Bueno, es que es muy difícil agarrar la palanca, eh. No basta con solo darle. Tenés que estar precisos. Cambiamos esta. Muy bien. Cambiamos dirección. Suben por ahí. Y se van para allá. Se caen. Hay que cambiar esta roja. Hay que cambiar esta roja para que vayan para allá. Esta roja... Será esa amarilla de ahí. Esa flecha roja. Está el culo. A ver. Exacto. Exacto. Ahí van a subir. Y se van a ir hacia allá. Muy bien. Muy bien. Hemos cambiado bien el flujo, me parece, eh. Si es eso lo que tenemos que hacer. Pero bueno, más abajo hay más. Aunque yo creo que están bien. Vamos para arriba, a ver. Muy bien. Es que ahí se me caen, claro. Ahí se me caen y se me acumulan. Pues no creo que vamos tan mal, eh. Si cambiamos este, ¿qué pasa? Ok. Es que estaba bien. Estos tienen que ir hacia allá. Y ahora van... ¿A dónde? A ver. De acá pasan a... Igual caen aquí conmigo. No, vale. ¿Por qué? Porque este está yendo hacia allá. Pero este también me cambia. Vale, que son... Eh... Grupales. Cuando esté por acá le vamos a cambiar. Ahora. Tenemos un muñeco, eh. No sé si era eso lo que teníamos que hacer. Tenemos que agarrar algo, creo. A ver, ¿será que teníamos que agarrar y llevarnos un conejito? Ok. Ok, ok, ok. Vamos a volver al... Vamos a volver al coche. ¿Por qué? Recuerdo que había otra puerta. Igual sí lo tenemos y no me he enterado. Mirá. Eh... Claramente vamos a tener que volver porque si no... ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno. Claramente vamos a tener que volver porque allá hay otra puerta. Se me acaba de poner esto en cámara lenta, eh. Uf, qué rara. Claramente ahí hay otra puerta, así que... Igual tenemos al conejo y no nos hemos enterado. Y tenemos que ir por la otra puerta a hacer algo. Vamos a ver. También recuerdo que aquí había aún unas hojas. Vamos a intentar leerlas. Pero no sé por qué no me aparecen a mí los objetos en el inventario, la verdad. ¿Será que está bug? Vale. Entonces ahora vamos a llevar el puente hacia esa zona. Vamos a mover esto ahí. Ahora este ahí. Y ahora vamos a mover este también. Ahí. Este ahí. Y ahora movemos este de acá. Y ahí ya tenemos habilidad la otra puerta. No sé yo si hicimos bien. El anterior, pero bueno. A ver. Vale, claro. Es que acá hay que poner uno de los conejos. Toy scanner. Hay que escanear uno de los conejos aquí. Vale, ahí está. Lo pudimos poner. O sea que lo teníamos en el inventario. Y se nos abre esta puerta. Perfecto. Uf, qué era eso. Uf, qué era eso. Vale, más alcantarillas. Vale, alcantarillas nomás. Más ductos. Ductos de ventilación. Esta puerta. Está completamente cerrada. Tenemos un video aquí. Que obviamente no tenemos. Ok. O sea que el video está por el otro túnel. Parece que vamos a tener que agarrar un video, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a ir por el otro lado. A ver si encontramos un video o lo que sea. Perfecto. Bueno, más conducciones de electricidad. Ok. Ok. Uf, ese es el caballito. Vale, tenemos que pasar por aquí. Calculo. A ver. No, me caí al pozo. Vamos. Vamos. Vamos a agarrarnos acá en el caño. Ahí está. Lo soltamos. Vale. Este es el uno. Ok. Vale. Por ahí accedemos al otro lugar. Y como vemos ahí también tenemos un cosito al que le tenemos que pasar electricidad, ¿eh? Ok. Acá tenemos que poner la mano verde, ¿eh? No, me fui al pozo. Dios, un santo del amor hermoso. Ok. Hasta acá controlamos. Vamos a meter esta mano aquí. Esta aquí. Con esta. Vale. Esto es el ruido. Ok. Acá va la mano verde. ¿Pero por qué no me la contagia este mismo ahora que no tiene poder o qué? Acabo de escuchar una puerta o algo, ¿eh? No, vale. Ok. Ok. Sí, que acá hay una escalera. Vale, vale. Ok. Hay una forma de salvarse una vez que estás ahí. Creo que ya lo entiendo. Creo que ya lo entiendo. Vale. Te da un pequeño tiempo. Te da un pequeño tiempo en el que esa reja. Pues desciende y podés poner la mano verde. Te vas para el otro lado y lo contagias. Creo que va a ser eso. A ver. Posiblemos hacer que esto baje cuando soltamos esta. Ok. A ver, soltemos. Hay un segundo. Vale. La tenemos. Vamos para allá. No te caigas. Vale. Abrimos puerta. Muy bien. Estamos en esta zona ahora. A ver. Ok. Este es el 2. Estamos hablando que este es el 1. Y ese es el 2. A ver. Vale, eh. Va rápido. Ahora, se abrirá este. Pasando energía por aquí. Vamos a tener que darle a aquel. Que ni hace falta. Lo que pasa es que ahora se me va a terminar la mano verde. Exactamente. Vamos. Hacemos esto. Pasamos por aquí. Le damos la vuelta. Cortamos. Volvemos rápidamente. Damos energía a esto. Volvemos por aquí. Hacemos lo mismo. Y damos energía al 2. Exactamente, chicos. Hemos conseguido. Me cago en todo. Se abrirá esta puerta. Sigue sin abrirse. ¿Qué es lo que habremos hecho? Pues no lo sé. Ok, esto es un elevador. Estoy escuchando ruidos. Pero que lo logramos, lo logramos, eh. Se habrá abierto una puerta por aquí. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Joselín. Por acá no, eh. Será por aquí. Creo que no hay forma de pasar, eh. Esto es como que es un piso que no pisa. Vale, es por acá. Claramente, nosotros no habíamos estado ahí. A ver. Túneles. No sé por qué decidí venir por aquí. Calculo que sería por el otro lado. No sé si por acá volvemos al mismo lado. Sí, volvemos al mismo lado. Ok. A ver si por acá vamos hasta otro lugar, eh. De acá venimos. Era por ahí. Esa ralentización, pues no me gusta para nada. Vamos a tener que abrir esta puerta ahora, eh. Vale. ¡No! Mami. Ahora vamos a jugar un último juego. Un último juego.